Quiero hablar de los elementos fundamentales de la música en el piano y en el teclado. Si bien este es un punto que implica teoría, es importante tenerlo presente y en este caso asociarlo al instrumento para saber las posibilidades que podemos realizar con el instrumento. Por un lado, los elementos fundamentales de la música son tres. El primero es melodía. ¿Qué es la melodía? Bueno, la melodía, explicándolo con mis palabras, es el motivo principal de la música y tiene como característica que son notas tocadas de forma sucesiva. En general, lo que cantamos es la melodía. Entonces, una melodía podría ser... Ahí tenemos la melodía. Por otro lado, el otro elemento fundamental de la música, el segundo, es armonía. La armonía tiene que ver con las notas tocadas de forma simultánea. Ahí entra el concepto de acorde, que el acorde es considerado un acorde de tres o más notas tocadas de forma simultánea. En general, la armonía se da por acordes. Si lo explico con mis palabras, es el acompañamiento o lo que soporta esa melodía. La melodía suena lindo, pero le falta algo. ¿Qué le falta? Le falta la armonía. Por último, está el elemento ritmo. El ritmo tiene que ver con la combinación de la duración y la intensidad de los sonidos. Entonces, cuando pensamos en ritmo, pensamos en una batería, un instrumento de percusión, que son los instrumentos rítmicos por excelencia. Ahora, ¿se puede tocar ritmo en el piano o en el teclado? La respuesta es sí, se puede, precisamente combinando las duraciones y las intensidades de las notas que tocamos con ambas manos. Entonces, en este... Tenemos ritmo también, que se da a partir de la combinación de las notas que voy tocando con cada una de las manos. La conclusión es que en el piano y en el teclado podemos tocar los tres elementos en simultáneo, tanto melodía, como armonía, como ritmo. Cosa que con otros instrumentos no pasa. Hablando de la batería, la batería ejecuta ritmo. No puede tocar armonía ni melodía. Entonces, va a necesitar, a la hora de tocar una canción completa de otros músicos. Y pasa lo mismo, por ejemplo, con un violino o una cantante. Necesitan de otro instrumento, quizás el piano, que los acompañe. ¿Por qué? Porque solo pueden hacer melodía. Entonces, van a necesitar de otro instrumento que les haga la armonía. Este es un poco el panorama y las posibilidades del instrumento. Las posibilidades ricas del instrumento. Que también funciona, como hablamos recién, con instrumento acompañante. No necesariamente tiene que tocar los tres elementos a la vez. Que sería tocar en piano solo. Sino que también puede participar como un instrumento más, tocando un elemento en un grupo. Un buen ejercicio que podemos realizar es escuchar canciones de diferentes estilos y con diferentes formaciones. Y identificar cada uno de estos tres elementos. Por ejemplo, ¿quién está haciendo la melodía? ¿Es una cantante o un cantante? ¿O no? ¿O es instrumental? Entonces puede ser un violín. ¿O puede ser un teclado, un piano? Bueno, tener la capacidad de identificarlo. ¿Quién está haciendo la armonía? ¿Una guitarra, dos guitarras? ¿Guitarra y teclado? ¿Teclado solo? ¿Quién está en la parte del ritmo? ¿Hay percusión, hay batería? Bueno, todo eso es un buen ejercicio para empezar a identificar los elementos. Y interesante para ir desarrollando el oído.